Un fuerte aplauso, ¿sí? ¡Para el plan de la mariposa! ¡Para la mariposa! Ya se va a pasar la sombra Que cruce, que me anime a ver Que podía reflexionar Sobre lo que estaba haciendo Que notable, que me deje ser Me dijo calma, no es quietud Y se echó a reír Como cuando era chica Acá se trata de sentir Intuición y acción El riesgo es optimismo Mandó Para alzar a la luz Seducirá la sombra Seducirá la sombra El tiempo de sanar Esta miseria Salta los miseria Salta los miseria Toque el fondo Para renacer Y aunque te voy a extrañar Vos andás siempre contigo Te llevo adentro Te llevo adentro A mi amanecer Para alzar a la luz Seducirá la sombra Seducirá la sombra Seducirá la sombra Para alzar a la luz Seducirá la sombra Seducirá la sombra Seducirá la sombra El tiempo de sanar En la misión ya Sonido en misión Sonido en misión